Oye tío, ¿le puedo hacer una pregunta? Si, tapa, a ver dime ¿Usted cree que estoy haciendo bien al tener sexo tres veces por día? No, pues si aguanta hasta cual madre, güey Uno de viejo nomás aguanta uno por semana y ya valió madre Ha habido días que no he querido ventar hasta cuatro Pero ya no aguanto el ardor de la cola ¿Eh? ¡Suscríbete al canal!